Todas las mujeres nacemos libres y tenemos derecho a desarrollar nuestra vida plenamente, confiando en que lograremos nuestros sueños con el apoyo de todos los que nos rodean. Ley Integral 263 contra la trate y tráfico de personas. Porque nadie, nadie puede quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos, u obligarnos a ser quien no queremos ser. Protege. Denuncia. Protege.